There's no place I'd rather be Así que bueno, para que vean que, que, que como, como si las neta, la neta, la neta, la neta me va la verga señores Pero les voy a subir lo que es la parte donde si está la reacción, disculpen el audio que tiene la parte de la reacción Por eso les estoy diciendo que cagué el audio, disculpenme, no me fijé que cuando empecé a grabar Estaba activado el micrófono de la puta cámara y no estaba activado el micrófono que utilizo para grabar, ok Así que les voy a dejar en lo que vendría siendo, pues ya saben, la video reacción Con el audio original, discúlpenme si se escucha feo, si se escucha Ya si quieren desquitarse con el botón de dislike, es su pinche pedo y su pinche trauma mental Porque no escuchan bien, o sea, es como que, eh, güey, tiene dislike porque estás feo O sea, güey, no, mames, cabrón Como si fueras una pinche alma perfecta, un pinche príncipe nacido de reyes, cabrón Vete a la verga Pero bueno, chavos, así que sean señores, les voy a dejar con la video reacción Estoy trabalenguas en este momento, discúlpenme todavía Mi cerebro todavía no puede entender lo que vio, güey, se los juro Es tan pinches excitante Solo les voy a decir una cosa Que antes de, un pequeño spoiler O si no lo han visto, da igual Recuerden que el video lo pueden encontrar en la descripción El original para que no se confundan Porque lo están viendo en pantalla invertida O lo están viendo en chiquito, la chingada, ¿no? Y segundo, gracias, Treyarch Por darnos las armas originales de los mapas ¿A qué me estoy refiriendo? Gracias por utilizar tu pinche poder del mercado negro Aunque pareció una estupidez en ese momento Gracias porque en este DLC vamos a tener la MP40 Aunque, eh, eh, jibet Se llama la CG40, jibet Ay, Dios mío, cada vez que veo a alguien pendejo respondiendo eso Digo, verga, de verdad, güey, de verdad Cabrón, de verdad, güey Bueno, el punto es que Señores, los dejo Con el trailer ¡No! ¡No! ¿Qué pedo con los...? Esa madre es una trampa ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Pero qué cara! ¡Oh, my God! ¡Oh, 6-1-2-0! ¡Oh! ¡No mames! ¡Wey! ¡Esta! No, es que no mames Esa madre es el hermanito El hermano mayor ¡A la p***! Aquí estaba el mapa Se veía el mapa por allá ¡Qué carajo cabrón! ¡Oh, hermoso! ¡Hermoso! ¡No mames en las... ¡Nos mames en las... ¡Ey! ¡O, hermoso! ¡O, hermoso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, verga! ¡Wei! Demasiada información para mi cerebro ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡No mamen! ¡Va a explotar, wei! ¡No seas mamón! ¡Gabrón! ¡Es el hermano mayor de Shinonuma, wei! ¡Está súper bien hecho! ¡No manes! ¡Literal, cabrón! Estabas viendo el mapa, estás viendo el puto mapa, señores Y se parecía un perguero a Shinonuma ¡No mamen! O sea, no sé... ¡Qué pedo! ¡Qué... ¡Ah, Dios! ¡Dios, Dios! No sé, lo del avión, ¿será cierto eso? ¿De que será el pinche avión de Peter Manitas Locas? No sé ¿Saben qué? Esta es demasiada información, señores No sé qué hacer con este trailer Simplemente, lo único que puedo hacer No voy a hacer las análisis, no vale, verga ¿Saben qué? Este trailer es para lavarlo Señores, dejen su like Porque ahorita me voy a ir a Nasto ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!